Compra las camisetas más baratas con el código de descuento que en njerseygoal.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que ya sabéis que esta es la competición que quiere ganar Kevinotti con la camiseta, con el jersey del Manchester City. Y bueno, para empezar también quiero decir que si os gusta el Fortnite, si os gusta, bueno, lo que viene a ser juegos diferentes que no sean FIFA, que os suscribáis a mi canal secundario que lo tenéis debajo en la descripción porque le estaré dando mucha caña estas semanas. Y bueno, nada, comenzamos el partido con un golazo de Kevinotti con efecto. Ya sabéis que es uno de los recursos que más utiliza Kevinotti, bueno, nuestro argentino favorito. Bueno, nada, empezar el episodio con un gol a los poco más de 10 minutos, pues la verdad que no está nada, pero que nada mal. Madre mía, el pase de su compañero, el remate con pierna izquierda y el Manchester City, que bueno, huele a que le va a pegar un buen meneo al locomotivo de Moscú. Pues lo dicho, le voy a dar sobre todo caña al canal secundario con Fortnite, que es un juego al que realmente le estoy intentando dar caña para mejorar a ser posible. Y bueno, aquí el locomotivo pues nos recorta distancias, en fin, un golazo de Smolov, que por cierto, este jugador lo conocí en el Mundial. Creo que, no sé si le metí un penalti a España, ya sabéis que soy español y Rusia nos ganó los penaltis en octavos de final. Pero sea como sea, ganamos este partido y al fin y al cabo es lo que importa. Chicos, lo dicho, este episodio marcará un antes y un después y vais a ver por qué. Pero bueno, para empezar el episodio ni tan mal, ¿no? Dos golitos, partido ganado, en fin, directamente saltamos a otro partido de Champions. Me estoy saltando partidos de Liga, ¿por qué? Porque la Premier ya la ganamos el año pasado, entonces no es prioridad. Si este año perdemos la Premier, pues tampoco es el fin del mundo. O sea, ya hemos ganado una Premier, evidentemente quiero ganar más, pero voy a darle mucha más prioridad a la Champions League porque es lo que queremos al fin y al cabo, ganar la Champions esta temporada. Por eso Kevinotti se ha quedado en el Manchester City otro año. Bueno, aquí gol de De Bruyne, bueno, ni tan mal, oye, a punto de, de, bueno, de nuestra segunda victoria, ¿no? Con este gol de Kevin De Bruyne, pero todavía queda mucho partido ese disparo de Kevinotti, que se fue a larguer. Y luego Kevin De Bruyne, que estuvo muy inteligente ahí, disparando de primeras. Ojito con esta jugada, viene Traoré, el remate, ese señor se la pasa a Traoré de nuevo, ¿no? No era Traoré, creo que era, bueno, era, la verdad, no vi quién metió el gol del Lyon, pero el caso es que nos empatan, chicos. Y, nada, la verdad, un resultado nos metió Egenstein, la verdad, ni lo conocía, lo acabo de conocer en el día de hoy, ahora mismo. De hecho, ni editando me había fijado quién nos había metido el gol del empate. Pues, chicos, en fin, bueno, una victoria, un empate, de momento el episodio no va tan mal. Bueno, esperaos, esperaos. Partido, chicos, contra el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino. En fin, partido en casa, no tendríamos por qué sufrir demasiado, balón en largo para Riyad Mares, gol del Manchester City en el minuto 2. Y, bueno, la verdad que, no, pues no era, era Douglas Lewis, perdón, madre mía, siempre me confundo con Douglas Lewis y Mares, a pesar de que no se parecen absolutamente nada, pero desde lejos la verdad que se parecen un poco. En fin, aquí el Tottenham, pues, reacciona, ¿no?, a los poco más de 10 minutos. Y Mario Mandjukic, que nos mete el gol del empate. Bueno, defensivamente estamos mostrando desmejoría respecto a la temporada pasada. No hay ni un solo partido donde no nos metan gol. Es una cosa increíble. Bueno, nada, el equipo de Pochettino, que de la nada remonta al partido. Minuto 24 de la primera mitad empezamos ganando, pero nada, en cosa de 20 minutos, el Tottenham nos remonta el partido en el Eiti Hat Stadium, dos goles, dos tantos de Mario Mandjukic. La verdad, chicos, en fin, este episodio va a ser recordado durante toda esta serie. Gol de Son, 1-3 en la primera mitad. Una primera mitad defensivamente desastrosa, realmente estamos dando pena en el aspecto defensivo. O sea, no se han hecho fichajes en la defensa y lo estamos notando una barbaridad. O sea, nuestro central titular es Bertongen, que no sé cuántos años tiene, pero creo que tiene más de 30. No sé qué hacemos con Bertongen como defensa central titular, pero bueno, defensivamente estamos dando toda la pena. Chicos, nada, partido contra el Chelsea. Estamos jugando partidos de la Premier porque tampoco quiero descuidar lo que viene a ser la Premier. O sea, quiero, a ser posible, quiero ganarla, pero tampoco es prioridad esta temporada. Pero ya os lo he dicho, chicos, o sea, este episodio va a ser recordado. Marcará un antes y un después en esta serie. Gol de Kress Rudiger, puede ser el que metió el tanto del Chelsea. Bueno, no lo sé, no, o Bakayoko, creo que era Bakayoko el que metió el gol. Bueno, pelota de Kante, pelota para Eden Hazard y minuto 59, bueno, 60 prácticamente, segundo tanto del Chelsea. Chicos, de verdad, no, no me explico cómo somos tan malos defensivamente, de verdad. O sea, yo jugando estaba flipando con lo que estaba sucediendo. Y aquí Hazard, Hazard de metro 70 o de metro 73 nos mete de cabeza. Esto ya es el colmo de los colmos, chicos. Gol del Chelsea, minuto 91, 3 a 0. El Manchester City dando toda la pena. Dos derrotas humillantes. La Premier League, 1-3 contra el Tottenham, 3-0 contra el Chelsea. Pero, chicos, ¿qué está pasando, por favor? Nada, Danilo, es que nuestro lateral derecho titular es Danilo. Es que esto lo explica todo. Y, bueno, gol deja ser de cabeza. Nada, como si te metiera Messi de cabeza. O sea, que te puede meter goles de cabeza, pero vaya. Y aquí, pues, no sé por qué, la toma conmigo guardia. Le dice, mira, ¿sabes qué? La culpa es tuya, que me noté. Y no me convoca contra el Inter. Afortunadamente empezamos ganando. No está nada mal, la verdad. O sea, el objetivo este año es la Champions. Roja la por... Bueno, es una cosa. Empata el Inter con uno menos. O sea, jugando en casa. Mete Sané, segundo tanto del alemán. En fin, si ganamos este partido sería realmente asombroso porque estamos con uno menos. Y llega el 87 y nos mete Munir, chicos. O sea, lo de este episodio es una cosa inexplicable. Nada, partido de Champions otra vez. Ya os digo, solo estoy jugando lo importante de la Premier. Porque, francamente, la Premier League no es objetivo esta temporada. Y nada, partido contra el Inter. Tenemos que ganar, chicos. De verdad, se nos está complicando un poco la fase de grupos. Viene Kevinotti. Pelota de Kevinotti. Gol, 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 gol. Gol del argentino Kevinotti. De ascendencia. Bueno, de ascendencia, ¿no? Es prácticamente medio italiano. Bueno, que me habéis dejado en los comentarios algunos, bueno, algunos... ¿Cómo se dice esto, no? De argentino-italiano a la vez. Me habéis dicho que lo llame italo-argentino. O, bueno, no sé si alguno me ha dicho argento-italiano. El caso 82 de juego. ¡Nos empata, William! Quiero que recordéis que nos empató el Lyon en el minuto 86. Que empató el... Eh, Eggestein, creo que se llamaba. Eh, vale. Pues nada. O sea, otro partido que no ganamos. O sea, aquí solo hemos ganado uno. El del Lokomotiv de Moscú. Está siendo de verdad el episodio... De momento está siendo el peor episodio de toda la serie. De momento. Porque, madre mía, qué rachita llevamos, camaradas. Partido contra el Fulham. Esto es victoria casi asegurada. El Fulham, uno de los rivales más asequibles de toda la Premier. Bueno, una victoria para recuperar confianza. Al final esto... Este partido lo jugué porque quería recuperar confianza. Dije, a ver, jugaremos este partido. Fijaos la defensa, chicos. Mari, que ni lo conozco. Eh, Humphrey Grant, o Grant, la verdad. No sé pronunciar el nombre. Y Sinchenko. Y Danilo. Pero, pero chicos, ¿qué es esto, por favor? Una delantera descomunal y una defensa bollornosa. O sea, que no está a la altura del nombre del Manchester City. Nada. Gol del Fulham, o del Fulham, como lo queráis llamar. De corner, de cabeza. Eh, en fin. Este partido era para recuperar confianza. Fijaos, está Gese. Gese, que lleva dos años medio retirado. Y está jugando en el Fulham. Bueno, pelota, chicos, del Fulham. Bueno, estamos todavía en la primera mitad. Y, de verdad, estamos dando toda la pena. Remate de cabeza de Gese Ederson. Que, bueno, creo que era bravo. Es que no era ni Ederson. Era Claudio Bravo. Gol de Gese. Minuto 48. Bueno, era el último minuto ya de la primera mitad. Y perdemos el partido. Pero, ¿qué está pasando, camaradas? ¿Qué está pasando? Estamos dando toda la pena. O sea, solo hemos ganado el primer partido del episodio. Llevamos ya nueve minutos de, bueno, o sea, nueve de gameplay, realmente. Y solo hemos ganado un partido. O sea, hemos empatado, creo que dos. O sea, el del Lyon y el del Inter. Y el resto los hemos perdido. Y solo ganamos el de Locomotiv de Moscú. Bueno, bochornosa en la fase de grupos de todos los equipos. O sea, seis puntos en cuatro partidos del City y del Lyon. Que son los colíderes. Bueno, aquí Kevinotti contra el Locomotiv. Pues vale, se desató. Porque realmente Kevinotti no ha estado jugando bien. Lo tengo que admitir. Y aquí, bueno, este partido, si no lo ganamos, ya es para apagar la play y cancelar la serie. Gol de Kevinotti, chicos. Con la izquierda, golazo. Por cierto, me encantó el gol de Kevinotti. Y aquí, pues, abuso de este recurso, ¿no? Que es el tiro de fuera del área con efecto. Porque, chicos, a ver. En estos partidos lo he intentado. He intentado meter goles de manera diferente. Pero es que es lo que pasa. Que no metemos gol. Porque es que el equipo tampoco contribuye para poder meter goles diferentes. En parte es un poco culpa de EA. Porque el gameplay del modo carrera y de la CPU, pues, tampoco te permite experimentar demasiado. Pero bueno, nada. Partido contra el Locomotiv, que francamente está siendo fácil. Aquí el 3-0 y el hack-trick de Kevinotti. Bueno, partido que podría haber metido perfectamente siete goles. Porque he fallado montones de disparos. Hack-trick de Kevinotti. Y por fin, chicos. Hemos tenido que esperar 10 minutos de episodio para volver a ganar. O sea, todo han sido derrotas o empates. Pero bueno, nada. Victoria que sirve para coger confianza, chicos. O sea, diez ocasiones, tres goles. Realmente no ha sido un gran partido de Kevinotti. O sea, a ver, ha sido un buen partido. Pero hemos fallado una barbaridad. O sea, realmente si hubiéramos metido, no sé, la mitad de ocasiones que hemos tenido. Hubiéramos metido cinco goles. Y realmente le hemos pegado un baño al Locomotiv. Realmente era para haberle metido siete o ocho goles tranquilamente. Partido contra el Arsenal en el Etihad Stadium. El Arsenal que no es precisamente de un equipo que luche por ganar la Premier. Pero aún así se aprovechan de nuestra mala forma. Gol de... ¿Quién nos metió? Bueno, parecía... No, es Chamberlain. Creo que es Walcott. Puede ser Theo... No, Walcott. No, Walcott. Está en el Everton. Madre mía. ¿Qué estás? En 2013. Nada. Gol de Nkir Taján, el que estaba en el Manchester United. Iba a ser Iwobi. Pero claro, es que era blanco. O sea, ¿cómo iba a ser Iwobi? Minuto 25. Realmente, ya lo digo, defensivamente damos toda la pena. Este gol, chicos. Aquí ya de verdad que estuve a punto de apagar el televisor y la play. Porque, de verdad, ¿cómo es posible que llegue solo este jugador que fue Lucas Torreira? Si Lucas Torreira, creo que es el uruguayo. 2. Bueno, 0-2 del Arsenal. En cuestión de nada. O sea, en 26 minutos. Minuto 53. El City, de verdad, siendo agua por todas partes. Y el tercero del Arsenal. Gol de... Creo que es Aguameyang o Iwobi. Creo que era Iwobi el que metió. Si Iwobi y el gol del Arsenal, el tercero del partido. De verdad, yo no me lo explico. O sea, ¿cómo es posible que estemos jugando? Parecemos un equipo de medio pelo. Parecemos un equipo... Fijaos aquí, Aguameyang. Que se vacila. Creo que era Sinchenko. O puede ser Bertongue. No sé, chicos. En fin. 0-4. En el episodio... En la temporada pasada, sufrí la que ha sido mi peor derrota en el modo jugador. 4-0 del Borussia Dortmund. Pues esta es la peor derrota que he sufrido en casa de toda la historia de este canal que he jugado al modo jugador. 0-4 en casa. Bueno. Y siendo el Manchester City, ¿eh? Que a lo mejor se hubiera sido el primer equipo. Yo que sé, un Bornemouth. Un Ajax en Champions. No, 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 no. El Manchester City encajando cuatro goles en casa. Bueno. Chicos, llegamos a este partido. Y este partido es muy clave. ¿Por qué? Porque si perdemos... Ojo. Si perdemos... Estamos eliminados de Champions. Sí, 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 sí. Como lo acabáis de escuchar. Si perdemos este partido, estamos eliminados. Un empate nos vale. Si empatamos este partido, estamos clasificados en Champions. Así que no podemos perder por nada. Y nos mete el Lyon. Chicos, de verdad. Este episodio, el peor episodio de la historia de este modo carrera. Y yo diría que de todos los modos carrera que he hecho, ¿eh? Porque nunca he hecho un episodio tan... Nunca se han jugado tantos partidos tan mal como en este capítulo. Os lo juro que no lo he hecho a posta, ¿eh? Os lo juro. Y aquí, nada. 1-0. Y al palo. O sea, menos mal que fue fuera del juego. Porque, o sea, nos llegan a meter el segundo gol ahí. Y, bueno, flipando a un gol. Viene Kevinotti, Kevinotti que se quiere echar al equipo a la espalda. ¡Madre mía! El recorte, el disparo y el empate. Vale, chicos. Respiramos. Respiramos un poco. El empate nos vale. El empate nos vale Kevinotti. Que, bueno, que se va a celebrarlo con mucha rabia, ¿no? O sea, hacia el cámara. Porque se siente de que en parte es culpa suya. O sea, en parte es culpa suya de que el equipo esté así. Pero realmente no es culpa suya. O sea, él no tiene culpa de que encaje tantos goles. El Manchester City. Minuto 35. Nos llega el Lyon otra vez. 2-1. 2-1. Y, madre mía, a este hombre le voy a coger hasta asco y todo. Nos mete el gol de... Bueno, el 2-1 del Lyon. Que este fue el que nos metió el gol del empate en el Etihad Stadium. Minuto 53. La pide Kevinotti que quiere tirar por lo que más quiera. Quiere remontar el solo del partido. Viene Kevinotti. El disparo de Kevinotti. Gol, 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 gol. Chicos, se empata el Manchester City. Empata Kevinotti. Kevinotti que está siendo esencial, chicos. O sea, Kevinotti es el hombre de Champions. De hecho, es el máximo goleador de toda esta Champions. Pelota para ver el Leroy Sané. Puede sentenciar el Leroy. Madre mía, la que acaba de sentenciar el Leroy Sané, chicos. Hay que aguantar. Hay que aguantar que estamos ya en el descuento. Pelota del Lyon. Ojito con este... Viene Gestay. Madre mía, Gestay. Como la está liando en Don Belé. Gol del Lyon en el minuto 92 de partido. Chicos, el Manchester City eliminado de la UEFA Champions League. Dejo la celebración del Lyon porque lo merecen realmente. O sea, nos han ganado de forma muy épica. Yo creo que hemos merecido ganar nosotros. Hemos tenido un huevo de ocasiones. Pero claro, llega 4 el Lyon. Y nos meten 3. Chicos, quiero decir solo un dato. Kevinotti, máximo goleador con 8 goles. 8 goles en Champions. O sea, Kevinotti realmente lo ha intentado todo. Se ha echado el equipo a la espalda. El equipo defensivamente ha dado toda la pena. Y el City que se va a jugar la Europa League. Por el amor de Dios, camaradas. ¡Qué vergüenza! Bueno, la prensa evidentemente la va a tomar con Kevinotti. Aunque, bueno, no la van a tomar con él. Porque, o sea, no tendrían por qué. Si Kevinotti... Mira, de los 11 goles que ha metido el City. 8 han sido de Kevinotti. Chicos, el Manchester City va a jugar la Europa League. Bueno, eh... Kevinotti, que ya sabéis que se quedó en el City por querer ganar la Champions. Y al final se va a quedar a jugar la Europa, ¿eh? Mira, Kevinotti ya ha llegado a su casa. Ha pegado una patada al televisor. Que ha salido volando, ¿eh? O sea, ha salido por la ventana el televisor. Y, bueno, evidentemente está echando humo. ¿Por qué? Porque... Él no se esperaba esto. De hecho, él está pensando ahora mismo en irse en invierno, ¿eh? Ojo a lo que estoy diciendo. Que Kevinotti se está planteando en irse en invierno. Porque esto que ha pasado le ha tocado mucho a los cataplines. Camaradas, terminamos aquí el peor episodio de la serie. En cuanto a partidos. Porque, a ver, tampoco está mal que de vez en cuando juguemos mal partidos. Malos partidos. Pero es que lo de este episodio ha sido una cosa impresionante. O sea, eliminados en Champions. En la Premier hemos dado toda la pena. O sea, ha sido un episodio realmente malo en cuanto a partidos. Así que nada. Sígueme por Twitter y por Instagram si quieres saber cuándo se sube el próximo episodio. Porque va a ser un episodio lleno de mucha polémica. Así que chicos, terminamos por aquí el episodio. Nada. Aún así creo que dejéis vuestro like. Porque realmente ha sido un episodio bastante complicado. Y por aquí terminamos. Espero que estéis todos muy bien. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.